Es tiempo de cantar y sonreír, es tiempo de abrazar tu familia, es tiempo de vivir en libertad. Es tiempo de olvidar y ser feliz, salir con tus amigos, compartir, es tiempo de poder volver a amar. Se siente la brisa, en todo el mundo la alegría, planeta tierra está de fiesta. Hay villas ricos de mi tierra, rogando, luchando, para que estas navidades, como hermanos nos unamos, para que sean inolvidables. Y en cada rincón de las ciudades, se hable de un gran amor, de la verdad y compasión, que identifique a mi pueblo hoy. Corramos, vamos a abrirle las puertas al perdón en nuestras familias, que todo el mundo está de fiesta, y ha dejado a un lado la guerra. Es tiempo de cantar y sonreír, es tiempo de abrazar tu familia, es tiempo de vivir en libertad. Es tiempo de olvidar y ser feliz, salir con tus amigos, compartir, es tiempo de poder volver a amar. Es tiempo de vivir la vida, hagamos nuestra parte, sembremos alegría. Sembremos granitos de arena, o eliminando lo que a mi pueblo envenena. Es tiempo de vivir la vida, que no queremos más malas perdidas. Es tiempo de vivir contento, como y que lo sepa todo el universo. Es tiempo de un deseo en mi corazón, para que estas navidades sean de lo mejor. Que aunque haya problemas y desesperación, mantengamos buen sentido la esperanza y el amor. Y que en nuestro corazón, aquel niñito Jesús, para que día a día, nos alumbre con su luz. Cuántos son los deseos de todo Puerto Rico, de Guiso, métele a ese cuatrito. Ey, con sabor borinqueño, gózate la navidad. ¿Dónde están los niños? Es tiempo de cantar y sonreír. Es tiempo de abrazar a tu familia, es tiempo de vivir en libertad. Oye, aquí a los cabrón, ¿cómo es? Es tiempo de olvidar y ser feliz. Oye, Rosy, dívalo. Salen con tus amigos como para ti, es tiempo de volverlo a derramar. Es tiempo de cantar y sonreír. Es tiempo de abrazar a tu familia, es tiempo de vivir en libertad. Es que puedo olvidar y ser feliz. Salen con tus amigos, compartir. Es tiempo de poder volver a amar. Chorí, es siempre un juicio. Traemos alegría que al mundo no aguanta. Sale de Florida, llega a Venezuela. Pasa por el canal de Panamá. Argentina, Colombia, allá está en Uruguay. De New York, en Toronto, hasta en Honduras. España, Italia y también por Chile. Tengo aquí, va cantando aunque se me agite. Porque se siente la alegría en mi gorique. Quiero muchos regalos. Yo quiero que mami y papi se queden juntos. Recordemos el verdadero significado de la Navidad. Para que no manchemos el recuerdo de alguien más. Sino que poniendo a Dios en primer lugar. Los deseos de una alegre Navidad se vuelvan realidad. Jory, el científico. Feliz Navidad. Feliz Navidad.